Hey, you want to go down mama, hey, you want to break it down mama, do it, I like the way you do it, I like the way you do it, I like the way you do it Que enseña pa' lo que tiene, no extravisa lo que se tiene, este choque que lo detiene, aunque lo pide la ley Santa Jemina, rebelde, leo, sala, antes que se vuelve tu saber, que tengo un verde, no colamos este break El cuerpo que duro te pega, que te pega, yo sé que así te lo vives, el choque es eléctrico, magnético, periós y benéctico Acalentándote, yo acalentándome, me dice que pasa a ti, eso no quiero ver, que pose cuando te pego duro contra la pared, se produce el tanto baby Wind it up, 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 wind it up Hey, you want to go down mama, hey, you want to break it down mama, do it, I like the way you do it, I like the way you do it Control que te muevas, no tejasыми